Música Cada día que pasa yo pienso más en tu amor que tú El amor que posees en la cruz del calvario por mi pecado Yo no puedo negar lo que has hecho en mi vida No lo puedo yo negar lo que has hecho contigo Cada día que pasa yo pienso más en tu amor que tú El amor que posees en la cruz del calvario por mi pecado Yo no puedo negar lo que has hecho con mi vida No lo puedo yo negar lo que has hecho contigo Nunca quisiera olvidarte De tu amor, mi Jesús Pero nunca quisiera olvidarte Y solo tú me amaste Música Cada día que pasa yo pienso más en tu amor que tú El amor que posees en la cruz del calvario por mi pecado Yo no puedo negar lo que has hecho en mi vida No lo puedo yo negar lo que has hecho contigo Cada día que pasa yo pienso más en tu amor que tú El amor que posees en la cruz del calvario por mi pecado Yo no puedo negar lo que has hecho en la cruz del calvario por mi pecado Pero nunca quisiera olvidarte Y solo tú me amaste Música Y por supuesto Para que no te guste Somos Porque está El que se En la cruz del calvario por mi pecado Y solo tú me amaste Y quien vive Y así